Hola, 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 hola ¿Cómo están? Espero que estén super, super, super bien Yo estoy muy bien, muy contenta Este es el segundo, segundo, uno, dos Segundo videito de la semana del especial mis suscriptores La temática de hoy es tapping En distintos materiales Que me lo han pedido Algunas personas Así que espero que les guste Mucho, mucho, mucho Sin tanto Voy a empezar El primer objeto En el que voy a hacer tapping Es esta piedrita Me encanta esta piedrita Venga, da el color Es muy hermoso No sé si el tapping Es tan bueno Pero Visualmente muy bien A mi En lo personal No me gusta el tapping O sea, si Si es bajito Y lento No me molesta Pero el tapping fuerte No me relaja Para nada Para nada Para nada Me aturde Pero al mismo tiempo Es tan difícil Hacerlo lento Como que el cuerpo Tiende a hacerlo más rápido Sin querer Y bueno Y bueno, lo reír Cambiando de objeto para probar distintas superficies para ver en cual suena mejor la siguiente superficie es un pinterio micro creo que este me gusta bastante será muy sutil luego en los comentarios me pueden decir que se quedó superficie y les gustó más y 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 bueno en el cual voy a estar haciendo taping 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 es maderita esta maderita me la consiguió mi padre que gracias y 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